Voy a, este, como quien dice, a preparar varios zempos para tocarlos en la SPDCX Y vamos a usar esta batería para sacar todos los zempos de la DW, de esta batería que acabamos de comprar ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos al 2019 Feliz Año Nuevo a todos los que se la pasaron bien a todo dar este fin de año Los que disfrutaron del fin de año celebraron y celebramos Para todos los que tuvieron su Día de Reyes, los que recibieron regalos y los que no recibieron regalos de Día de Reyes Felicidades Por supuesto, esta semana pues empezamos un poquito lenta No hicimos videos porque tuvimos varios trabajos pendientes Que tuvimos, este, por ahí vacaciones y tuve que hacer algunos trabajos esta semana Para sacarlos a tiempo porque ya, ya, ya me estaba tardando un poquito en mandar esos arreglos musicales Todavía tengo por ahí algunos pendientitos pero vamos a tratar de sacarlos ya esta próxima semana Así es que vamos a iniciar con los videos esta semana Quería platicarles algo que aprendí esta semana Como siempre les digo, yo no soy un experto para programar máquinas Más que nada, lo poco que sé, trato de compartirlo con ustedes Así es que en esta ocasión aprendí acerca de la Roland S-P-D-C-X Cómo subir de tono y bajar de tono, este, los, los, a los empos O ya sea los sonidos, las congas, timbales, sinceros Como los quieran afinar, subirlos o bajarlos de tono En esta semana pues aprendí ese, ese, ese truquito No lo sabía, acepto, no lo sabía Si hay alguien que lo sepa por ahí, dejen en los comentarios Y por supuesto, este, vamos a darle créditos también Este, vamos a pasar a la máquina Quiero compartir esta, esta idea con ustedes Eh, cómo hacer este, este método Eh, pero antes que nada, pues los invito a que se suscriban a mi canal Si eres nuevo y estás viendo este video, te invito a que te suscribas Prendas la campanita para que te notifique cada vez que suba video Vamos a tratar de subir más videos, eh, estos días Más videos nuevos Eh, y por supuesto darle like, comentar abajito Y suscribirse, muchas gracias a toda la gente que se está suscribiendo Ya somos casi 6 mil suscriptores Y me da mucho gusto porque casi llegamos a los 10 mil A ver si llegamos a los 10 mil suscriptores en, en los próximos meses, ok Vamos a la máquina para mostrarles, compartir con ustedes Esto que acabo de aprender en la Roland SPD-CX, ok, vamos Como pueden ver, aquí tengo, pues, las máquinas, este Que he estado trabajando, eh, duro y macizo Aquí en el estudio Aquí tengo la Roland SPD-30 Que hemos estado haciendo algunos, eh, trabajos Aquí, por aquí Y por supuesto, aquí está la SPD-CX Y más que nada, pues Con esta vamos a, a, a tratar de Mostrarles, mostrarles este truquito que aprendí, ok Más que nada, pues tienen que seleccionar el sonido Como siempre, ustedes seleccionan el sonido que quieran afinar Este, en este caso yo tengo Una tarola, una tarola aquí Que vamos a subirla y bajarla de tono Entonces, vamos aquí a la máquina Eh, se puede ver Vamos a irnos, eh, donde dice menú Eh, más que nada Y nos vamos a ir a donde dice el kit No sé si se alcanza a ver aquí con la luz Porque está un poquito brillante Eh, se va a donde dice kit Vamos a ponerle enter Eh, y aquí más que nada Vamos a, a irnos Donde dice, por ejemplo La tarola está marcada aquí Vamos a seleccionar donde dice FX1 Eh, de la manera que seleccionamos Con estos botones Seleccionamos FX1 Es ahí donde vamos a mandar el sonido Para cambiarlo de Eh, de tonalidad Ok Entonces vamos a Pachurarle exit Nos vamos a otra vez Aquí de, de exit Vamos a ir a donde dice FX Aquí Vamos a presionarle ahí Y nos va a mandar a esta pantallita Con estos cambiamos, ya saben Eh, después de ahí donde dice FSW Aquí está en OFF Vamos a ponerlo en ON Ahí Después donde dice FX1 Es donde estamos mandando nuestro sonido Eh, no hay ningún sonido Vamos a poner aquí A buscar este El efecto que nos va a dar Para cambiar la tonalidad Ok Eh, está un poquito sucia mi máquina No sé si lo notan Estuvimos tocando este fin de semana Y llovió Y no tengo ni chancito De darle una limpiadita Pero les prometo que Muy pronto vamos a limpiar los instrumentos Ok Ok Vamos aquí donde dice Eh, FX1 Type True Y vamos a seleccionar Con este Vamos a darle otra vez Eh, con este botón Vamos a seleccionar Hasta donde diga Vamos a buscar el El, el efecto que nos va A cambiar de tonalidad Y vamos a checar Hasta donde dice Pitch Shift Ya lo vieron aquí No sé si se alcanza a percibir En la Eh, en la cámara Lo que pasa es que está Como un poquito blanco Pero aquí donde Está aquí en FX1 Type Dice Pitch Pitch Shift No sé si lo alcanzan a ver Yo en mi cámara Lo veo nomás una línea blanca Pero se escribe P I T C H Y luego sigue SH IFT Entonces Eh, vamos a seleccionar Ese, ese efecto Para poder cambiar Este de tonalidad Este nuestro Nuestra tarola Como pueden ver Se oye ahí Por ahí como si estuviera Empalmado el sonido Entonces lo que tienen que hacer Para que no se oiga así Nos vamos a ir hasta donde dice Direct Level Aquí Eh, vamos a bajarle todo Que no se oiga ese 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 efecto Que se oiga más natural Eh Lo vamos a bajar de De Como pueden ver Ya se oye más natural el sonido Ahí Y por supuesto Aquí donde dice Fine Donde dice Fine O fine Eh Después abajito dice Feedback Feedback Aquí abajito Ese también traten de ponerlo en ceros No se si vaya a parecerles a ustedes En 50% O 100% Aquí Ustedes lo van a bajar a 0 A 0% Ok Entonces Entonces Ya que Estamos ahí en 0% Ustedes escuchan la máquina Ahora si vamos a irnos a seleccionar Donde dice Pitch Aquí abajito Abajito donde dice Pitch shift Vamos a seleccionar donde dice Pitch Aquí abajito Este está seleccionado donde dice Pitch Y está el 0 aquí Entonces ustedes ya pueden afinar a su gusto Ya le suben de tonalidad si lo quieren poner a 10 O lo quieren bajar más abajo Y de esa manera pues este no se oye Digamos El sonido se oye más natural Ustedes lo suben de tonalidad Ahí está el tono natural Y de esa manera es como pueden ustedes Ir afinando los Los tambores, timbales Lo que ustedes quieran Este cambiar de tonalidad A ver vamos a bajarle el efecto Aquí Para ver que nos Que función nos da Aquí Le bajo a 0 Es el sonido El efecto El sonido Del efecto Se bajó todo el sonido Entonces Vamos a regresarlo a 100% como estaba Para que no nos afecte Y de esa manera es como pueden Ustedes Este cambiar de tonalidad Los Los sonidos Y aquí Por ejemplo si lo apagan aquí Vuelve a su normalidad Tienen que aprender el efecto Para que pueda Este Funcionar Yo lo voy a dejar Igual en 0 No lo necesito mover ahorita Pero es más que nada Un ejemplo Para que ustedes lo Pudieran checar Y así es como se programa Y así es como se programa eso Esta opción Y pues ya nos salimos de aquí Ya nos vamos para acá Básicamente se lo van a hacer Básicamente se lo van a hacer con Pues cualquier sonido Que ustedes tengan en su máquina Que quieran este Bajar y subir de volumen Ustedes lo pueden hacer este De esa manera Oye les haya gustado este video Denle manita arriba Denle like Voy a tratar de hacer más Más videos Por lo pronto Dejen de mostrarles algo Vamos a Esta semana Voy a preparar Algunos samples nuevos Vamos a preparar Unos samples Unos tomes Unos kicks Bombos De la Esta batería Voy a Este Como quien dice A preparar varios Samples Para tocarlos En la SPDCX Y vamos a usar Este Esta batería Para sacar Todos los samples De la DW De la De esta batería Que acabamos de comprar Y pues vamos a A incluirlos En la librería De sonidos Que tenemos Por ahí ya De samples Para la Roland SPDCX Pues para cualquier Máquina que use Los samples En formato Wave Pues vamos a sacar Este sample Los tambores Los kick Platillos De este kit De esta batería Para incluirlos En la librería Así es que Los que quieran Ordenar los samples Que tengo por ahí En venta Ya lo pueden hacer Mándenme Un inbox O Pues Comunicarse Por aquí Por medio de YouTube Y ya nos Ponemos en contacto Para si quieren Comprar algunos Samples Sonidos Para su Máquina Roland SPDCX La Alesis O cualquier Máquina Que use Sonidos Formato Wave Así es que Muchas gracias Por ver este Video Como siempre Les digo Éxito Para todos Ustedes Nos vemos En el próximo Vídeo Muchas Gracias Bye